En la reunión con el presidente Nayib Bukele, el presidente de Estados Unidos estaba acompañado por su equipo de trabajo. El presidente norteamericano elogió los avances que El Salvador está registrando, dice, en la lucha contra la inmigración y también en la lucha contra la criminalidad. Estoy emocionado. Los acuerdos que se han alcanzado son importantes. Es bueno para El Salvador y para Estados Unidos. El trabajo es muy bueno. Lo respeto mucho a usted y agradezco lo que está haciendo. Muchas gracias por el acuerdo. Hay mucha expectativa de que este encuentro abra la esperanza para los salvadoreños que viven y trabajan aquí gracias al estatus de protección temporal OTPS, que vence el próximo 2 de enero. Alexandra, la ministra de Relaciones Exteriores, va a viajar aquí a Washington, no aquí a Nueva York, perdón, a Washington, para trabajar de la mano con la secretaria Macalina y buscar las alternativas migratorias para los 195 mil salvadoreños para los STPS. Preguntar al presidente si esta reunión y las visitas que ha tenido El Salvador de funcionario de la administración Trump son un parámetro para determinar que se ha recuperado la relación con Estados Unidos, esto responde. Se fortaleció aún más la relación, es decir, ahora él va a ir a su oficina y cuando salga el tema de El Salvador ya no lo va a tratar como lo trataba ayer, sino que ya lo va a tratar con los ojos con los que lo vio hoy. El país que está dispuesto a salir adelante, el país que está dispuesto a trabajar, se impresionó con algunas de las cosas de las que hablamos, hubo, creo, alguna especie de empatía, y creo que eso va a servir no para hoy, sino para que mañana, pasado mañana, cuando se toque el tema El Salvador en el oficio naval, no se toque el tema A, El Salvador, el país de las maras, sino que se toque A, El Salvador, con la gente que estuvimos platicando. El presidente Bukele, la reunión con el presidente Trump fue su principal punto de agenda, pero antes había sostenido otro encuentro. Estuvo con el secretario general de Naciones Unidas, con quien logró respaldo para la Comisión Internacional contra la Impunidad. El presidente dice que una comisión técnica de este organismo viajará a El Salvador para unirse, conocer y fortalecer a las ICIES. O sea, ya este domingo sale, dentro de tres días, sale una misión especial para ver el tema de corrupción y ver el tema de apoyo a las ICIES. Hablamos de que no vamos a ser una CICIC, no es una CICIC como la de Guatemala, sino que es, vamos a aprender de los errores de la CICIC y de los aciertos de la CICIC, y vamos a aprender de los errores de la MASI y de los aciertos de la MASI, y la CICIC va a ser algo que aprenda de los aciertos de ambos y que aprenda de los errores de ambos para no cometer esos. La agenda del presidente para mañana incluye su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, punto que lo trajo a Nueva York, y de donde se llevan las promesas de cooperación tanto del gobierno de Estados Unidos como el respaldo para las ICIES que obtuvo de Naciones Unidas. Para Noticiero Hechos, Manuel Burgos.